El gobierno de Chone informa. Al señor alcalde, porque anteriormente se salía fuera al baipá, había que andar en una canoa. Ahora en cambio vamos a andar hasta con zapatos blancos ya. ¿Se sienten muy contentos ustedes los moradores acá? Súper contentos aquí con los compañeros, estamos bien. ¿Esta hora muy esperada acá por varios años? Claro, pues ahora me muero y queda la hora. ¿Agradecido con la actual administración, con el actual alcalde? Bien agradecido con toda la administración de la alcaldía de este cantón Chone. Asimismo, Alfredo Chica Alcibar se siente agradecido con esta obra, porque le beneficia al tener la vía en su negocio. Esto aquí era un caos, mi gente. Aquí vivíamos inundados entre el lodo, todavía aquí porque no había agua servida. Gracias a Dios, a la alcaldía, al doctor Dayton Alcibar Alcibar, tenemos lo que es esto, que los servicios básicos, lo que ahora ya vean, como estamos ahorita ya para que nos lleguen arregladas estas calles. Incluso nos beneficia muchísimo hasta por los talleres que estamos aquí frente uno con otro. Gracias a la alcaldía, al doctor Dayton, tenemos por lo menos, no ya lodo, porque anteriormente todo era lodo. No se podía uno poner un zapato porque pasaba enodado. Chone, capital mundial del cacao fino de aroma. Yo soy de Chone, oh, 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 yo soy de Chone.